Bueno, pues ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos está siguiendo a través de las distintas plataformas digitales. Seguimos aquí en esto, la lucha, la lucha de los maestros de las telesecundarias por el respeto a sus derechos. Y ahora sí ya estamos viendo aquí al ciudadano, el cual ya tuvo una charla ahorita allá con ellos. No, pues me decían ahorita sus compañeros que ya se van a retirar, ya no van a Sacrafeja. Tabita Ramírez, buenas tardes. No, no, no pasa nada. ¿Cuánto, cuatro, cuatro, tres? ¿Es importante pues que... Que sepan que se cuentan con el apoyo y la solidaridad de la publicación. Como que podamos ayudar. Ya hicimos lo propio, ponernos ahí en comunicación con el propio gobernador, con los altos funcionarios. Entonces, es decir, yo que yo lamento mucho pues no haber pudo estar en la mañana, porque ya traíamos agenda, pero como quiera alcanzamos a salir a saltos. Procedimos las instrucciones, primero para que no se fuera a violentar el asunto, ni siquiera permitiera la libre manifestación. Este es un tema que además no es propio de sombrerete, que se vio en todo el Estado. Se tomaron las presidentes, ojalá y cuando nosotros ya pongamos al conflicto, que podamos apoyar en lo que se pueda. No, está muy bien, gracias. Y sí, pues también nosotros pedimos más que nada que haya solución, porque pues es un bono que tenemos ya institucionalizado por la Federación desde hace más de 10 años. Y pues ahora nos lo detienen y eso es lo que nos molesta pues, más que nada pues, todos trabajamos por el interés de tener un recurso económico, en beneficio de nuestra familia y de nosotros mismos. Pero pues se detuvo esta vez y por eso estamos protestando. Esa es la razón. Pero con ahí podamos encontrar solucionar algo. Es un paro pacífico. Sí. Si tranquilo, si es una agredita, se va a estar trabajando en la verdad. Es lo que dice el profesor, es algo que ya tenemos ganado, que ya tenemos de hace 10 años a partir, nos han estado remolivando a ese corazón en el momento en que estamos solos. Y no vemos el por qué hoy no, el segundo gobierno no pueda o no quiera hacer ese paro que nos corresponde, porque no estamos pidiendo, si quieren se adelantando en nuestro momento, sino simplemente que nos respalde económicamente con los ciudadanos que nos ponen. Pues a darle, muchachos. Mucha suerte. Muy bien. Bueno pues, presidente, ahora sí, ahí está hoy la gente, no puedo trabajar, los maestros, es una lucha justa. ¿Qué te han dicho en relación al día de mañana? Se trata nuevamente la presencia. Bueno, acabo de dialogar con los grupos de maestros que estaban en la mañana, no pudimos hacerlo por la cuestión de la agenda, pero hay un tema muy importante, miren. Primero, no es una cuestión única del municipio de Sombrerete. Esta fue una organización que hicieron a nivel Estado, a través de los maestros que nombran, o se autonombran ellos mismos como estatales, que no son maestros federales, y que se tomaron todas las instalaciones de las 58 presidencias en todo el Estado. El tema es un bono que la federación debe depositar o depositó en las finanzas del Estado y que no se ha dispersado a los maestros. Aquí creo que el punto es, como yo les comentaba, primero que tienen nuestra solidaridad, que yo giré las instrucciones en la mañana, que son muy puntuales, para que no se fuera a dar ninguna confrontación entre los trabajadores, ni entre los elementos de seguridad, sino que al contrario, pues permitieran la libre manifestación. Hay afectaciones por el tema de los servicios, tuvimos que implementar medidas, ahora sí que emergentes, porque, por ejemplo, el agua potable no dejó de funcionar, todo el mundo pudo tener hoy el servicio de agua potable, todo el mundo pudo tener el servicio de limpia, todo el mundo pudo continuar con sus labores, seguridad pública en sus recorridos. Y, obviamente, eso la ciudadanía lo debe saber y lo debe valorar. Se hizo un esfuerzo extraordinario para que pudiera seguirse prestando el servicio. Yo les comentaba ahorita a los maestros, que valoráramos un poquito, creo que el día de mañana van a la capital, a la Santa Casa, a continuar con su movilización. Y yo decía que si no arreglan, creo que el miércoles pudieran regresar. Entonces, yo les digo, está bien, cuentan con nosotros, vamos a respetar el libre derecho de manifestación. Pero que reflexionáramos un poquito, que luego a veces hay gente que viene de las comunidades a solicitar algún servicio y que los tienes que hacer regresar, o si es un servicio urgente, pues imaginen. Entonces, ojalá y se encuentre solución a este conflicto. Y de no ser así, pues que veamos la manera como ellos pueden seguirse manifestando aquí en la presidencia y nosotros vamos a seguir prestandole el servicio a la ciudadanía, que es a la que nos debemos. Así que, la verdad, pues yo lamento mucho que no podamos entender. Primero, pues es una circunstancia muy diferente. El municipio no tiene nada que ver con el tema que ellos tienen. Y yo respetuosamente se los hice saber. Entonces, creo que aquí lo importante es que podamos encontrarle, o ellos puedan encontrar una solución a su demanda y que nosotros como municipio, pues no tenga ninguna afectación en el servicio a la ciudadanía. Y obviamente, pues el propósito de invitar a los medios, a la rueda de prensa, a quien nos pueda acompañar y a quien nos escucha atrás de las pantallas, pues para que no se dejen mal influenciar, que no se dejen luego manipular, porque ya hay infinidad de versiones que no tienen nada que ver, pues, con el objetivo real, con esta lucha de los medios. O sea, primero no fue solo al municipio de Sombrero, son los 58. Segundo, este, el conflicto de ellos no tiene nada que ver con el municipio. Es un tema, insisto, del Estado, con ese bono que tiene que mandar la federación. Y tercero, pues, que debemos buscar la manera de cómo no perjudicamos los servicios públicos del municipio. ¿Has tenido algún llamado del señor gobernador o presidente? Sí, en la mañana, en la mañana, en la mañana, lo primero que hicimos en las primeras horas de la mañana fue informar al jefe de gabinete, al secretario general de gobierno, al propio gobernador, para que estuviera, pues, en conocimiento y en citronía. Y obviamente ellos están haciendo lo propio, están buscando la manera de cómo encontrarle la solución a este tema. Entonces, yo lo único que le pido al pueblo de Sombrerete, pues, insisto, es que no permita, pues, que se malinforme, que se malinterprete. Nada tiene que ver con nuestro municipio. No son cosas personales, ni contra el presidente, ni contra el municipio, ni contra algún funcionario. ¿Por qué dices que se está malinformando, presidente? Porque luego a veces dicen que... He escuchado, ya hay algunas versiones en el Face, en el Facebook, donde... Alguien decía que si ya se había terminado la varita mágica de Ramiro Hinojosa. Y obviamente... Digo, son cosas que ni siquiera le competen a Ramiro Hinojosa, pero... Saludos, Mitachis. Bueno, este... Así es esto, así es el servicio público. Nosotros seguimos con la misma sonrisa, con el mismo ánimo, dándole resultados a... Dándole resultados a la gente, trabajando. Creo que venimos de unas festividades de muertos que hacía muchísimo que no se veían. Venimos de ver unas... Las condiciones impecables de... En la operación de la seguridad, la garantía al ciudadano, el panteón como nunca, pletórico, limpio, precioso. Con el festival de ánimas. Hoy día... Nuestro jardín sigue, pues, con el ánimo de la gente. Y yo espero que podamos contagiar a la ciudadanía para que esto... Para que esto siga sucediendo. No vamos a achicarnos, no vamos a dar un solo paso atrás. Hoy quise yo venir justo cuando ya están levantando para verificar también, además, porque es una responsabilidad. Aquí está la síndica municipal para verificar que no haya habido ningún destrozo, que no haya habido alguien, pues, que quisiera utilizar este movimiento para hacer una cosa diferente. Ahora, en unos momentos, vamos a ingresar a la presidencia para checar que todo estuviera en orden y que estén las cosas en su lugar de vida. Presidente, lamentable que esta temporada, Día de Muertos, se haya terminado con un saldo negro. Lamentable. Sí, son cosas que luego pasan. Pero, insisto, no tiene, pues, nada que ver con el municipio. No, es... Yo te hablo, presidente, en relación a los accidentes que hubo el día de ayer, domingo, triste, en el país. Sí, 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 Chaco. Insisto, no tiene nada que ver, pues, con lo que corresponde al municipio. O sea, el tema de los servicios. Ah, no, no, no. No, o sea, sí, es muy lamentable, muy lamentable, este, ojalá y este tipo de situaciones no sucedieran. Ojalá y este tipo de... Sí, 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 diario, diario, todos los días recibo el reporte policíaco. Este, y es muy lamentable, pues, pero, pues, la vida sigue. Yo espero que, al paso de los días, cuando ya llegue, veremos un poquito más tiempo, nuevamente, sombré de terrativa y tenga otra cara, y sobre todo la gente, tener el ánimo de seguir adelante. La importancia, presidente. Bueno, no sé si los compañeros acá tengan más preguntas, pero yo lo que concierne. La visión que has tenido de equipar al Departamento de Protección Civil y Bomberos, dado que, pues, vaya bastante trabajo, el día de hoy se suscita otro accidente, donde estamos viendo y lo vemos con tristeza, como el municipio de Zainalto no tiene ni la capacidad, ni la capacitación para tener... Y tiene que atender el municipio sombréate. Ese es un tema fundamental, Chaco. Por eso, yo sé que a mucha gente no le parece, no le agrada, pero por eso nuestra prioridad, nuestra principal política pública del gobierno local, en sombréete, es la seguridad pública. Entendiéndose como seguridad pública, protección civil, o sea, porque lo he dicho muchas veces, y digo, no me voy a cansar de repetirlo. Saludos, Chela López. Seguridad pública, cuando alguien habla de eso, lo primero que se nos viene a la mente son policías, y son pistolas, y son armas, y son patrullas, y pues no. O sea, el tema de protección civil es fundamental. Ahí tenemos que meterle mucho talento también ahí, con las capacitaciones, con la formación, con más elementos, con los voluntarios, con gente que realmente imagina tú que sombréete no tuviera. O sea, nosotros acabamos de traer dos ambulancias nuevecitas, dos. Teníamos otras dos, y acabamos de recuperar otras dos, que estaban en reparación. Entonces, yo, en el plan que hemos compartido de protección civil, que yo te agradezco mucho, Chago, públicamente, siempre tu preocupación por ese tema, porque algunas o muchas de las ideas que yo he estado implementando ahí, tú me las has sugerido, y me has hecho saber la importancia de tener, por ejemplo, una ambulancia equipada en Corrales, de tener una ambulancia equipada en González Ortega, de tener una ambulancia equipada en San José de Félix, o San Martín, o Calabasal, por algo muy sencillo. Imagínate tú, un accidente que sucede acá, en lo que se mueve la corporación, ya pasaron 15, 20, 30 minutos que pueden ser vitales para poder salvar una vida. Y qué importante, pues, es que pudiéramos contar con ese tipo de equipamiento y de estrategia, y lo más importante también, el recurso humano capacitado, porque eso es fundamental. Es fundamental que la gente en esta materia sepa qué se tiene que hacer, cómo se puede auxiliar realmente, sobre todo en el tema de los accidentes, porque antes recuerden ustedes que cuando no existía esta capacitación, pues llegaban y vámonos. Taxis, eran taxis. Entonces, qué bueno, qué bueno que hoy sombrerete, cuando menos tiene esa aspiración, sopla otro viento, hay una nueva esperanza de elevar a otro nivel protección civil, seguridad pública. Yo los invito, invito a la ciudadanía, ojalá y en alguna ocasión alguien pueda mostrar interés, que se dé una vuelta por las instalaciones de protección civil, cómo las tenemos, que se dé una vuelta por las instalaciones de seguridad pública, cómo las tenemos. Y esto apenas es un mes y medio. Entonces, vamos a caminarle. Insisto, esto tiene que ser de la mano. Hoy tuvimos este tema de los maestros, pero nada, pues, que haga menos en el intento de hacer las cosas bien para el pueblo de sombrerete, para su gente. Bueno, pues ahí está Adán, allá la zarga, dice, esa barita mágica ya regresó. Dice, si vemos la manita en el kiosco, solamente falta un hospital digno para todos los sombrertenses. Sí, ahí vamos. Para que no se vayan aprendidos nuestra gente en el grango. Sí, sí, nos hace falta, nos hace falta mucho. O sea, tenemos que entender que Sombrerete es un pueblo grandioso, enorme, importantísimo. No solo por el tamaño, sino por su gente. Era un municipio que estaba olvidado, abandonado. Era un municipio en el que se había perdido el interés por parte del gobierno local, pero también por parte de los demás gobiernos. O sea, no volteaban los ojos a esta región a causa de la circunstancia por la que estaba atravesando Sombrerete. Entonces, yo creo que es muy importante que ahora que tenemos los ojos del gobierno del Estado, que tenemos los ojos del gobierno federal, porque les anuncio además, el tema de la productora nacional de semillas va muy bien. Creo que va a llegar a Sombrerete en estas semanas. Si otra cosa no sucede, pudiera estar también la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Zacatecas. Ojalá y pudiéramos traer la Sombrerete. Pero es la intención, es la intención. Yo estoy empeñado en seguir trabajando de las manos de la gente de Sombrerete, de ustedes, y que todo sea para bien de nuestro pueblo. Aquí las cosas negativas, yo es lo que me canso de decir. Pues para cosas negativas, o sea, Sombrerete no está ahorita por esa circunstancia. Necesitamos todos, todos, todos pensar en positivo, abonar. O sea, si vemos que le falta un árbol, pues ir y echarle el agua al árbol. Pero si vemos que le falta el agua al árbol, y en lugar de decir, ah, se va a secar, y vamos con el hache y lo cortamos, pues nunca va a florecer ni va a cambiar nada. O sea, tenemos que cambiar también nuestra cultura, nuestra mentalidad, de ser solidarios, de aportar, de apoyar, de ayudar, y pensar realmente y dejar de lado los intereses mezquinos. A veces pueden más nuestros intereses personales, y eso tampoco está bien. Yo creo que Sombrerete necesita nuevos aires y meterlo al desarrollo. En Nueva García, seis años, Sombrerete estaba olvidado, ahora sí hay presidente. Presidente, yo quiero comentarte algo, muy en corto. Gracias a la actitud que tienes y a la visión que tienes y aportándole a la salud, hoy todos sabemos que Chago Ramos, pues, para nadie es desconocido que un servidor trabaje en remesa. Yo trabajo por las noches, gracias a Dios que tengo trabajo, por si alguno no sabía o le faltaba, y la jiriría, pues aquí está su Chago Ramos. Presidente, la gente ha manifestado y ha externado que anteriormente no contábamos con un compañero, viajábamos solos, en la ambulancia, uno como conductor y nuestros pacientes atrás, porque se cortó, se cortó esa línea. Esa colaboración. Esa colaboración. No les importó la salud de los sombrertenses a los que estaban en sus seis años en turno. Hoy vemos que tú estás, y así, dado esas indicaciones que han ayudado... A protección civil. A protección civil, o sea, yo te lo digo, la gran disponibilidad que han tenido ellos, inmediatamente nos hacen favor de prestarnos... Sí, eso es evidente. Y es porque quieres a la gente, quieres la salud. Y eso es evidente también hasta en los traslados. Antes ya casi ni buscaban el traslado de... Andaban viendo a ver cómo pueden sacar a sus enfermos. Hoy, con esas ambulancias al servicio de la gente, la gente te busca y pide el apoyo para poder trasladar a sus enfermos. Ha habido casos graves que afortunadamente hemos podido apoyar, ya dándole uso a esas nuevas ambulancias. Y voy por más. Tenemos que hacer de este municipio realmente un municipio que la gente vuelva a confiar en sus gobernantes, que vuelva a confiar en sus instituciones, que vea a protección civil realmente como una tabla de salvación que puede apoyar y que puede estar en los peores y más difíciles momentos. Porque luego la desesperación es enorme cuando no sabes a quién acudir y luego todavía que encima te quieran cobrar la gasolina o que te digan, no, no hay, no se puede, no tenemos ambulancia, anden un servicio, no. Hoy tenemos muchas ambulancias y todas están al servicio de la gente. Bueno, saludando a la talla de la mezcalera Guerrero, de este quintero que no tiene el barrio El Peñasco, me están, me llaman, bueno, muchísimos mensajes. Otro es del puente de Proaño. ¿Cómo van esos trámites, presidente? ¿Se viene la temporada ya de...? Sí, miren, el puente de Proaño, justo ese fue el tema del día de hoy. Nos citaron para poder firmar un convenio entre el gobierno del estado y el gobierno del municipio para poder, digo, el municipio por sí solo, en las condiciones en que está, no hubiéramos podido hacer frente a una obra de esa naturaleza. Es una obra que cuesta arriba de 7 millones de pesos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, le metimos la gestión con el gobernador, con la maestra Benelli Hernández, la secretaria de Desarrollo Social en el Estado, que además fue nuestra diputada federal, es gran amiga. Y entonces estamos viendo las mejores condiciones. Ya firmamos el convenio para que ya se licite esa obra, que por el monto son obras que tienen que hacerse licitaciones públicas. No es que ya llegó el albañín y ya llegó la gente y pónganse aquí a juntar piedra y arena, no. O sea, tienen que hacerse licitaciones y en esas licitaciones sacar también las mejores condiciones de ventaja para el municipio en cuanto al apoyo y al respaldo del gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Social. Yo espero en esa condición que el municipio ponga un peso y el gobernador le ponga un peso. Entonces, ese fue el motivo justo de hoy de nuestra visita a la capital zacatecana. Entonces, yo ya firmé el convenio. Estamos nada más en espera. Nuestro gobernador es muy sensible al tema de nosotros y creo que seguramente nos ayudará. En unos días más saldrá la licitación de esa obra y en lo inmediato a meterle mano. Bueno, pues están saliendo más solicitudes de pavimentación de calle. Sí, hombre. Lo tarco de las calles acá del barrio de la Haza. Vamos a darle, con calma. Créanme, miren, si nos organizamos pueblo y gobierno, si el pueblo vuelve a confiar en nosotros, yo puedo ver la manera de cómo subsidiar el material y a lo mejor ellos nos pueden ayudar con la mano de obra. O si yo pongo el cemento, a lo mejor habrá quien ponga la arena. Y buscar la manera de cómo le vamos dando otra cara a Sombrerete. Pero que sí, todo el mundo se sienta atendido con la intención, con la claridad de que Sombrerete merece estar mejor. Presidente, gracias. Muchas gracias a todos y a todas.